La receta que vamos a hacer hoy es una rica pota de judías blancas con calabaza y para ello tengo los siguientes ingredientes. 200 gramos de judías blancas que las he tenido en agua toda la noche, 200 gramos de patatas ya peladas, 100 gramos una zanahoria que es hermosa, otros 100 gramos de cebolla partida, 100 gramos de pimiento rojo partido que puede ser del color que se desee, luego tengo 150 gramos de tomate rojo rallado, un diente de ajo hermoso, una hoja de laurel, utilizaré 200 gramos de calabaza partida de este tipo cacahué o violín que se conoce por los dos nombres, luego utilizaré pimienta, un poco de cúrcuma, una cucharada de pimiento pequeña, cucharadita pequeña de pimentón dulce, aceite para freír, agua para cubrir y sal. Con estos ingredientes elaboraré una rica receta que me ha solicitado una seguidora y espero y deseo que sea del agrado de todos y empiezo por poner las judías en la olla. Pongo las judías, se pueden hacer en olla tradicional puesto que necesitará sobre las dos horas o bien hacerla en olla rápida, eso ya cada uno que lo adapte al tiempo que tenga. Pongo agua hasta cubrirla, no necesita poner mucha puesto que es mejor y añadiendole agua luego fría para sustarlas y luego ya así hacen mejor la cocción. Pues me paso al fuego y empiezo a hacer el sofrito de las verduras. Pues tengo la cacerola con las judías y en una sartén empiezo a poner aceite para hacer el frito. Empiezo con la cebolla con un poco de sal. Se empieza a ahogar, mientras tanto partiré el diente de ajo para añadirle. Pues con la cebolla medio freír, incorporo el diente de ajo partido, se sigue rehogando, pongo el pimiento, así me apaño mejor sujetando la sartén para que no se caiga, pongo la hoja de laurel, con estas cantidades pueden comer perfectamente de tres a cuatro personas. Incorporo el tomate, se puede tapar para que no salpique. Pues ya tengo el sofrito hecho como se ve, incorporo la pimienta, que puede ser blanca o negra al gusto y el pimentón. Apago el fuego para que el pimentón no se queme, lo rehogo. Siempre es conveniente utilizar el pimentón de calidad y se lo incorporo así a la judía. Pongo un poco de agua para aprovechar así todos los ingredientes, así. Mirad qué pinta tiene. Le pongo la zanahoria partida, puesto que la zanahoria es dura y es conveniente ponérsela al principio, las patatas y la calabaza se la pondré después y la sal también se la pondré al final. Ahora la tapo y la tendré hasta que esté ya a media cocción o un poco más. En los últimos 30 minutos le pondré el resto de ingredientes. Pues cuando se ven ya que las abecholas se empiezan a hacer una abertura así en el centro, para que estén ya, que se empiezan a blandear, tampoco es necesario que estén muy guisadas, puesto que si no luego se quedaría en pellejo. En este punto se le ponen ya las patatas troceadas, así. Con el color que tiene no es necesario ponerle cúrcuma ni colorante, pero eso ya al gusto personal de cada uno. Yo le pondré muy poca, un poquitín nada más, así. Le pongo la sal y cuando estén las patatas cociendo unos 5 minutos, como máximo 10, le pondré la calabaza, puesto que la calabaza necesita menos cocción que la patata. Mirad que buena pinta tiene con estos simples ingredientes que lleva y como huele aquí en mi casa. Como se ve, la zanahoria no se rompe, puesto que la zanahoria es dura, pero la calabaza hace la cocción en muy poco tiempo. Las patatas las tengo ya 10 minutos y ya le incorporo la calabaza. La distribuyo, la muevo así, mejor así. Las judías se rompen menos y después hay que probar de sal, puesto que la calabaza es dulce. La taparé. Esto más o menos le quedarán como máximo unos 10 minutos. Ahora lo probaré de sal y ya lo dejaré hasta que esté la calabaza y las patatas tiernas. Y así de simple y sencillo se hace la receta. Mirad que buen colos tiene. Yo la veo ya que tiene que estar en su punto. Mirad la calabaza tierna, la patata también. Está riquísima. Pruebo el punto de sal. Pruebo el punto de sal. Mirad que jugo tiene. Con la calabaza, el tomate, la zanahoria y todo. Mirad que contraste. Queda como una salsica y queda extraordinario. Pruebo el punto de sal y os cuento. Extraordinario. Pues en este punto apago el fuego, lo dejo reposar y ya presento la receta. Pues mirad, ya tengo aquí la presentación. Mirad que delicia de plato. Está riquísimo. Es totalmente vegano. Otra opción que hay es coger y utilizar judías de bote. Se pone la judía en los últimos minutos junto con la calabaza. Se hace el frito, se ponen las patatas y después la calabaza y las judías. Cada uno adaptarlo a vuestro gusto y toque personal. Yo os doy por finalizada la receta. Espero y deseo que sea del agrado de todos y sobre todo de la seguidora Montserrat que me lo solicitó. Os mando un beso muy grande y hasta la próxima receta. Gracias por verme. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.